Y en el capítulo anterior pudieron disfrutar y estar con nosotros un full day con Viajando a lo Latino. Pudimos ver un gran día de 4x4 con exposiciones y salimos a de paseo con el Club de Jeep de Montreal con muchas presentaciones Jeep. Pero tampoco podemos dejar a un lado que Marley por fin está aprendiendo a manejar con un Jeep Wrangler. Y por último también terminamos con un Pitney, pero el día de hoy vamos a dedicarnos al conocimiento, vamos a dedicarnos a la seguridad. Cómo estar mucho más seguro cuando salimos a la ruta en nuestro vehículo. Y sean bienvenidos a un nuevo episodio de Viajando a lo Latino. Soy Andrés Moreno, si no me conoces tenemos este canal desde hace un buen tiempo y el día de hoy estamos haciendo videos porque estamos camperizando, preparando este Jeep para irnos de overlanding y salir a la ruta. Pero como han visto en otros videos, han estado pasando por varias etapas. La etapa de hoy es la etapa de seguridad, porque si vamos a estar viajando, vamos a estar en muchos lugares y necesitamos que estemos muy bien asegurados. Y eso es lo que les quiero hablar de hoy. Esos tips, esas herramientas, esas cositas que necesitas para que tu vehículo esté al día con la seguridad. Así que quédate, suscríbete a este canal y también quédate hasta el final porque al final hay sorpresitas. Entonces, comenzamos. Canadá-Montreal. Verano 2022. Cuando salimos a la ruta tenemos que estar muy pendientes de la seguridad, tanto como la seguridad personal como la seguridad de nuestro vehículo. Los robos de vehículos en Canadá cada vez son más frecuentes y en el aumento que va solamente en este año, en este trimestre, va a un máximo de un 25%. Y no es solamente un sistema de seguridad que le tenemos que colocar a nuestro auto, ni dos, sino hasta tres sistemas de seguridad para ponérselo bien difícil a los ladrones. Como en la película de Nicolas Cage, un carro puede ser robado en 60 segundos o menos. Todo depende del sistema antirrobo que tengas instalado. Actualmente, el sistema moderno más conocido, el más común que se está utilizando aquí en Canadá, es el famoso TAC, un sistema de GPS instalado en tu vehículo. Pero más bien, te echo el cuento. ¿Qué es el TAC? Es un sistema de seguridad grabado que va a estar identificando la marca, el serial de tu vehículo. Realmente se ubica muy fácilmente porque le ponen acá a la ventana, le ponen un grabado, obviamente con la palabra TAC. Existen muchas otras empresas. ¿Pero qué incluye solamente eso? ¿Solamente un grabadito y ya? Pues no. Esta compañía lo que se hace es que te colocas desde 4 a 7 sistemas de GPS alrededor de tu vehículo. Ni tú vas a saber dónde están. Es decir, que si en un momento te roban, tu vehículo tiene un serial identificado donde tú puedes llamar y lo van a ubicar. Si el ladrón, por este caso, le quita unos chips, él no va a poder saber si hay 4 o hay 7. Te quiere decir que se tiene que poner a buscar rápidamente si solamente hay 4 o hay 7 y ahí uno va ganando suficiente tiempo. Existen otras formas que es el grabado de serial en muchas partes importantes de tu vehículo. De manera tal de que si el vehículo lo van a vender por pieza, están ya esas piezas importantes identificadas. Igual no se sabe la cantidad de piezas que son grabadas. Así que esa es otra opción también. Bueno, uno de los tantos sistemas de seguridad muy conocidos desde hace muchísimo tiempo y en el mercado hay millones y millones. Lo importante es encontrar el ideal para tu vehículo. Y siempre hemos sabido de que existe un sistema de seguridad que bloquea el volante. Hay algunos que le ponen una cadena aquí, como nuestro abuelito. Otros le ponen otra cosa aquí. Pero bueno, el más conocido es el trancapalanca. Como le decimos nosotros en nuestros países. Es la barrera para que nadie te mueva el volante. Y aquí tenemos este producto. El Telafi es un sistema de seguridad bastante recomendado. Créanme que he hecho una gran búsqueda en las redes sociales y hasta el momento esta es una de las mejores. Y bueno, nada es muy sencillo. Aquí trae unas fotos, algunos modelos de cómo colocarla, algunas funciones también. Hoy le vamos a hablar sobre eso. El otro lado, bueno, información normal. Vienen en tres colores. Y bueno, vamos a ir descubriendo lo que hay adentro de la caja. Abrimos la caja por aquí. Vamos sacando. Y bueno, aquí lo tenemos. Como supuesto, bueno, viene con un set de tres llaves. Pero vean, déjame si lo puedo ver enfocar muy bien acá. Miren, acá la llave es bastante diferente a una llave convencional. Tiene como unos dienticos aquí. No sé si se puede apreciar muy bien. Pero aquí está la llave. Bueno, colocamos la llave acá. Aquí tenemos entonces un protector. ¿Por qué? Porque esto tiene un sistema. Lo logro sacar con una manito aquí. Que tiene un sistema de seguridad para romper las ventanas. En dado caso, alguna emergencia necesitamos abrir y romper la ventana. Podemos conectarlo aquí. O ayudar a otra persona. Bueno, yo les explico eso en el día de hoy. Pero para cubrir y evitar problemas. Tiene su tapita acá. Para evitar que nosotros hagamos un golpe innecesario. Y viene con una de repuesto. Así que tenemos dos. Lo colocamos por acá. Una de las cosas que me gusta de este producto es que viene con un sistema de un strap. Muy sencillo. Pero ¿para qué es? Para poder amarrar acá. Y que no quede por ahí bailando y quede bien asegurado. Otra de las cosas que viene incluida son tres antiresbalantes. Me imagino que es uno por lo que quede de repuesto. Estos antiresbalantes son para ponerlos aquí. Y así no se resbale con el caucho del volante. Pero bueno, ya que tenemos el sistema de seguridad aquí. La barra de la FII en la mano. Entonces, bueno, como pueden ver. Le colocamos entonces aquí este velcro. Para que quede bien cerrado. Y bueno, aquí introducimos la llave. En este punto que está acá. Nosotros podamos instalar este que es el sistema de seguridad para romper las ventanas. Simplemente se enrosca allí. Si lo queremos poner, lo ponemos. Si no, igualmente lo podemos colocar a un lado. Pero bueno, siempre es bueno tenerlo instalado. Y le ponemos la tapita que ya sabemos que tenemos otra. Y bueno. Podemos ver que es un sistema de seguridad muy simple. Pero una de las tantas cosas que estuve viendo en otro review. Es de que tiene esta parte. Es bastante ancha. Y el hecho de que sea plana acá. Y aquí circular. Hace que se adhiera mejor al volante. Y bueno. Simplemente lo colocamos. Abrimos. Ajustamos. Y ya. Introducimos la llave para sacarlo. Y guardamos. Eso lo vamos a ir explicando muy bien en la instalación. Pero miren. Es simple. Lo que me gusta es la tecnología que tiene esta barrita que está acá. Para más información. Les voy a estar dejando aquí abajito en la caja de descripción. Un link directo para que puedan chequear. Los que lo quieran comprar, lo compran. Y ahí bueno. Ya ustedes saben que nosotros compartimos bastantes informaciones. Acá en Viajándola Latino. Porque las probamos. Y vemos que es vale la pena el producto. Entonces bueno. Por acá el inboxing. Ahora vamos a pasar a la parte de instalación. Una de las que he encontrado. Como ustedes ya lo vieron en el inboxing. Es este. Entonces. Este sistema de seguridad me gusta muchísimo. Porque de verdad que la llave ya es rarísima. Y eso es muy importante. Porque como ya sabemos. Hay veces que las llaves son muy estándar. Entonces como ya pudieron ver en el inboxing. Esta llave es rarísima, rarísima. Y eso me gusta. Y además que tiene el sistema de protección acá. Para que no dañe tu volante. Lo que vamos a hacer nosotros acá. Es simple. Pero lo importante es la calidad. Y en los reviews que estuve buscando. Tanto en Amazon como en otras redes sociales. Dicen que este es uno de los mejores. Por lo ancho que está acá. Y lo plano que tiene acá. Como se lo mostramos. Porque no permite doblarse. Entonces. Simple. Lo que vamos a hacer es que lo vamos a colocar cerrado. Acá en el volante. Estiramos. Hacemos una última presión. Para un último clic. Y listo. Ya está. De esta manera la persona no va a poder girar el volante. No va a poder manejar. No se va a poder llevar tu auto. Pero. En algunas. Dependiendo del tipo de auto que tú tengas. Vas a poder hacer. Algo que en este caso. Con el Jeep. Se dificulte un poco. Es. Colocarlo. De esta manera. Por supuesto que el volante lo tienes que colocar. Ya más doblado. En este ángulo. Y. Lo que muchas personas pueden hacer con otro auto. Es. Colocar el volante. De lado. Y llevar. Que la barra. Toque. La esquina. De aquí. Y de esta manera. Ya. No hay. Ninguna forma. Como mover el volante. En este caso. El volante es de una forma muy diferente. Que en el modo Jeep. No sirve. No calza. Entonces. Para otro tipo de vehículo. Se los recomiendo muchísimo. La otra opción. Como sacarlo. Ah. Importante. Como sacarlo. Simplemente. Introducimos la llave. Giramos. Y recogemos. Bueno. Como pudieron ver. Existen diversas formas. De cómo poner tu vehículo. Bien seguro. Si tú tienes alguna otra. Que me puedes recomendar. Sería genial. Porque aquí entre nosotros. Nos vamos a compartir. Todas esas ideas. Para evitar. Algún robo innecesario. De nuestros vehículos. Así que. Suscríbete a este canal. Porque de verdad. Que están pasando. Muchísimas cosas interesantes. En Viajando a los Latino. Y tienes que estar informado. Dándole click. A la campanita. Para que siempre. Te lleguen las notificaciones. Así que. Ah. Ya pensaban. Que me iba a despedir. Pero después no. Porque viene la parte. De la sorpresita. Que les dije. Como ustedes lo saben. Los que nos están siguiendo. En este canal. Estamos acumulando. Para llegar a los 10.000 suscriptores. Y por eso. Estamos en contacto. Con la compañía de Amazon Canadá. Que nos ha ofrecido. 5 cartas regalos. De 100 dólares. Para ser usadas. Acá en Canadá. Bueno. En cualquier parte del mundo. Pero se ajusta. Dependiendo al precio. Donde vaya a estar en tu país. Así que tenemos. 5. 5 cartas regalos. Para que te suscribas. A este canal. Por supuesto que tienes que estar suscrito. Y tienes que compartir estos videos. Y además también. Suscribirte a nuestro canal. En Instagram. Viajando a lo latino. Así que. Me despido por el momento. Soy Andrés Moreno. Y nos vemos en un próximo episodio. Que el que viene. Va a estar espectacular. Así que nos fuimos ya. De ruta. A lo latino. A lo latino. A lo latino.